Dos buenos equipos y un partido tremendamente importante, pero que bueno, que nosotros lo afrontamos con mucha ilusión, porque si fuésemos capaces de ganar el León, pues serían siete puntos, sería el Gola Verás, serían muchas cosas. Entonces, ya sabemos un poquito lo que nos espera y bueno, yo creo que la gente del equipo está bien, nuestro otro día contra la Ponce Ferradina, por lo tanto hay que ir con mucha ilusión.